Buenos días, Ada. Buenos días a todos y a todas. Un placer estar aquí en este Jardín del Exconvento Santo Domingo. Como ven, vamos disfrutando de distintos escenarios dentro del mismo espacio para presentar algo tan importante para Porto de la Cruz como es el Carnaval Internacional de nuestra ciudad. Hoy es el primero de muchas presentaciones. Ya hicimos previo a Fitur la bandera que llevábamos un poco dentro de esos elementos que nos diferencian de otros destinos turísticos. Se nos invitaba a presentar el Carnaval de Porto de la Cruz junto al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y el Carnaval de Arona. Nosotros teníamos muy claros aquellos elementos que teníamos que poner en valor del Carnaval de Invierno. Lo eran pues las señas de identidad como pueden ser el Matar a la Culebra o puede ser el Mascarita Ponte Tacón que ya habían sido frutos de elementos de promoción turística en Fitur. Sin embargo, la turoperación y los especialistas del sector hacían mucho hincapié en que relanzáramos el Carnaval de Verano. Siempre digo que el Carnaval de Verano no existiría si no tuviéramos un Carnaval de Invierno. Con lo cual, ¿cuál es la propuesta de este gobierno? Pues empezar a hacer historia con el Carnaval de Invierno. Empezar a hacer historia para recuperar ese espacio que nunca debimos perder, ese protagonismo que tuvimos como Carnaval porque el Carnaval del Puerto de la Cruz, sin ninguna duda, es el Carnaval del Norte de la isla de Tenerife. Un Carnaval que no compite con ningún otro Carnaval, sino un Carnaval que convive como hemos convivido durante toda la historia de nuestro Carnaval sin tener ninguna necesidad de poder competir o de tener que competir con otros actos. Nosotros programamos perfectamente en un encaje dentro de lo que es la programación del Carnaval de Santa Cruz, de Tenerife, ¿no? Nosotros tenemos una fecha habitualmente siempre en las mismas, la elección de reinas es un jueves, Santa Cruz la elige un miércoles, ellos empiezan su Carnaval un viernes, nosotros tenemos el coso el sábado, ellos tienen su primer Carnaval de día un sábado, nosotros lo tenemos el domingo. Quiero decir con esto que es perfectamente compatible, nosotros tenemos sin duda un elemento muy atractivo de nuestro Carnaval, el mascarita Ponte Tacón, que de momento nos lo han copiado lejos de nuestras fronteras porque nosotros le hemos permitido que en ese intercambio con Alemania ya se haga un mascarita Ponte Tacón en Alemania multitudinario y tendré la oportunidad esta vez por primera vez de descubrirlo directamente allí y conocer lo que ocurre. Tenemos esa recuperación, como digo, del Carnaval más tradicional, en el lunes el Carnaval de Matar a la Culebra, nos hemos vuelto a poner en contacto de nuevo con la Universidad de la Laguna, con la Facultad de Educación para que se vuelva de alguna manera a recuperar ese elemento también importante de nuestro Carnaval. Está confirmado también la presencia del aula de folclore de la propia Universidad de la Laguna que vendrán a recorrer nuestras calles con Matar a la Culebra. Bueno, en general lo que planteamos desde el Gobierno es ese impulso firme a unas fiestas que son tan importantes para la ciudad como es el Carnaval. Abubucacas, ya tú lo anunciabas que son palabras mayúsculas. Hablar de Abubucacas es hablar de uno de los grupos más importantes de Canarias, lo cual a mí especialmente me hace sentir especialmente inquieto. Es mucha la responsabilidad que tenemos nosotros. Nuestro Carnaval es muy importante. A nivel histórico el Carnaval de Santa Cruz, de Tenerife y del puerto, han ido ligados, han ido siempre de la mano y turísticamente quizá nuestro Carnaval siempre ha sido el de más repercusión. Ay, quiero decir lo ilusionados que estamos. Todo lo que hemos tenido que trabajar a contrarreloj, como bien decía nuestro alcalde, en contra de los tiempos y de muchas cosas, pero con la ilusión tan grande de devolverle a nuestra ciudad todas aquellas cosas que se merecen. Sobre todo cuando hablo de devolver a nuestra ciudad, hablamos de devolverle a los nuestros, a nuestros artistas, a nuestros presentadores, a nuestros cantantes, a nuestros músicos, a la gente del puerto de la Cruz, un espacio que quizá habían perdido y que no tenían que haberlo hecho nunca. Eso es lo más importante. La base de nuestro Carnaval es nuestra gente. No todos los municipios, alcalde de verdad, pueden presumir de tener a tanta gente artista, de tener tanta gente que haga cosas y además de tener tanta gente que lo haga también. Así que eso es lo importante. Lo principal es la base sólida, los cimientos de nuestro Carnaval. Un Carnaval que obviamente está ligado al desarrollo turístico y económico de nuestro municipio.